Bien, estamos aquí en la mesa de La Tapona y vamos a hacer videos largos, siempre les hago videos muy cortos y me llegan comentarios de que ya es los más largos, no alcanzamos a disfrutar de lo que es el paisaje, por ejemplo, adelante con las imágenes, Margarita, enfócale para acá el paisaje que tenemos aquí en la Sierra de Morones, ve nomás lo perrón de Zacatecas, de Tlaltenango, de la Sierra de Morones, esta Sierra de Morones abarca desde Juchipila, todo el municipio que es Tlaltenango, Joaquín Amaro, el plateado todavía más para allá. Ahora vamos a tirar abono, hay un poquito de maleza en nuestro maíz, crece un poquito rala la milpa, enfócale ahí la milpa, Margarita, pero no pasa nada, así es esto, a veces piensan cuando uno le dice, pues es que soy de rancho, tengo un rancho, piensan que uno tiene miles de hectáreas, lo que sea, aquí es comunidad, es una comunidad indígena de 33 mil hectáreas, ojalá que todas esas 33 mil fueran solo de nosotros, pero no, son más de 2 mil comuneros, y de adentro de eso, sus familias, y demás gente que vive en esta comunidad, todo es de todos, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues nada, es la tierra, nomás la trabajamos, pero nunca terminas de tenerla, ¿cómo se llama? unas escrituras que digan, pues es tu tierra, sí puedes trabajarla, tienes los derechos, tienes una constancia de comunero, no todos somos comuneros, nomás la gente mayor, mi papá, por ejemplo, es comunero, y anda ya avanzándole con los surcos, mira, pero no todos somos comuneros, no todos tenemos esa constancia de derechos, de comuneros, hay un capulín, mira, hasta tiene, a ver, va a pensar mi papá que nos andamos haciendo guayes para no empezar a trabajar, mira, Margarita, son de los otros, estos, aquí en la Sierra de Morones, bueno, esta comunidad, te digo, abarca varias rancherías, 14 rancherías, entre ellas la de nosotros, que es las azucenas, está aquí abajo, nosotros sembramos aquí este pedacito de maicito, a veces le ponemos avena, parece que vamos a sembrar avena aquí, donde está la antena aquella, una antena roja de telecomunicaciones, enfócale, mago, en la antena, yo creo que todo quien es de aquí, de Zacatecas, o del que pasa por la carretera de Jalpatlaterango, ha visto esta antena, imposible que no la hayan visto, pero Margarita, ¿quieres uno? Se ven bien buenos, mira, déjenme les enseño las frutas que se dan en el sur del estado Zacatecas, en la sierra, mira, estos son los capulines, los capulines, venimos a tirar, bueno, ahí vamos para allá, no se desesperen, ya se nos jalaba, aquí hay unos más cerquitas, y están grandes, mira, están grandes porque por ahí por la sierra hay unos más chiquitos, ¿cómo tiene uno? Están un poquito más buenos que los chiquitos estos, ¿verdad? Yo no sabía que tenemos aquí uno, hay que plantar más, mira, ahorita hay que ver si acabamos de tirar abono pronto, para venir a juntar también buenos, ¿quieres más? Estos los voy a guardar, a ver si se me maduran, ya los corté, para enseñárselos en el video, mira, se están haciendo cepasitas, están haciendo cepasas, mmm, están bien buenos, y este, déjame comer estos capulincitos, tenemos aquí un pedacito que sembramos, les digo, nunca termino de tener así que digas, puedo vender este pedazo, a quien sea no, es comunidad, ni siquiera el gobierno puede expropiarlos, vamos para acá, para la camioneta, de estos hacían los jacales, aquí de este sacate, vean, chulada, a ver si yo un día de estos, tengo ganas yo de echarme un jacalito, de hacer un jacalito aquí en la sierra, imagina la vista que puedes tener, por ejemplo, ahí de la punta de ese rito, hombre, chulada, entonces, vamos a hacer esto, vamos a ver si es cierto que muy buenos para tirar abono, viene Margarita y yo, mi papá, somos tres horas nomás, mis otros hermanos ya se fueron a la escuela, somos seis, pero estamos ríos, no soy el más grande, hay uno más grande que yo, me gana con un pasadito de un año, este, pero, este ya está casado, miren, la sombra parece que están maduros y en el sol, ¿no? ¿Lo viste? Las sombras se ven negras, aquí abajo hay un ojo de agua, donde hay berro, ahorita nos echamos una vuelta, para que vamos a ver si tiene berro, el berro ya se los he enseñado en otros videos, es una verdura que se hace así como los ojos de aguas, en todos los ríos arroyos en México, podemos conocer eso también, andan con nosotros un atajonón de perros, vienen ahí, andan la bolillo, la bellota, puma, enfócale para allá, corre, corre, buscando topos y ratas, ¿sabe cuánto? Aquí en esta parte de la sierra, siempre, siempre está haciendo frío, siempre, ¿qué más? Pues nada, vamos a darle, vamos a darle, voy a abonar un surquito aquí a medias, para que me juzguen, a ver si sé o no sé tirar abono, mi milpita ralita, pues es que así es, yo ya, yo creo que me voy a quedar aquí en el rancho, siempre me la paso trabajando por otras partes del país, en Durango, en Chihuahua, Coahuila, este, Jalisco, pero ya quiero quedarme un rato aquí en Zacatecas, echarle ganas al rancho, porque, pues es lo más bonito que hay, me gusta subirles videos de esto, esta es mi vida, a veces me dicen en redes sociales, no, es que tú no eres de rancho, porque no pareces, no estás negrito, no estás morenito, no tiene uno que estar de ninguna forma, pues uno aquí nació, pero es bonito compartirles esta vida, no se muere uno de hambre, vive uno bien tranquilo, por eso la gente del rancho vive, 100 años, 90 y tantos, y andan como si nada, este, y pues es eso, yo a gusto de compartirles la vida, la vida que llevamos aquí, así, humildemente, lo que ven es lo que hay, no tenemos por qué andar aparentando nada, nada de esto, vamos a seguirles subiendo videos, yo todo el tiempo, le digo quiero quedarme un rato aquí en el rancho, a ver si esto funciona, por eso les agradezco muchísimo, que compartan mis videos, que comenten, que les den like, porque, pues eso nos ayuda, a que podamos seguirles documentando todo lo que aquí pasa, quiero venir cuando ya haya elotes, para hacer este, tamales de elote, asar elotes, cocer elotes, y después cuando haya que venir a piscar, a moler pastura, todo eso, pues todo eso lo hacemos, el otro día estaba yo en la radio, y me dicen, no, pues es que, decía yo, es que nos hace falta empleos para los jóvenes en Zacatecas, que tengan, y nos garanticen nuestros derechos laborales, que nos den nuestras prestaciones de ley, y me mandan un mensaje a la radio, no, que ahí están buscando, para que vayas a echar un colado, le digo, pues claro, pues claro, que si hacerlo, no pasa nada, pero eso no es a lo que me refiero, yo me refiero, a empleos en los que puedas crecer, y que tengas este, pues tus derechos laborales garantizados, a quien no le gustaría recibir un aguinaldo, sus ahorros, sus vacaciones, poderse comprar una casa, todo eso, y pues nada, todos estos son mirasoles aquí, si no estuviera sembrado, se pone como una alfombra de flores, ya les he enseñado videos de ellos, pero también los vamos a grabar, déjenme agarrar el surco bien, esto nos va a hacer para enseñarles, como se tira el abono, y Margarita también, para que ya se venga, con nosotros, a tirar, el abonito, ahorita, que terminemos, me doy la vuelta ahí para, para abajo, para enseñarles el ojo de agua, que les digo, que está aquí abajito, a ver si hay perro, a ver que más encontramos por ahí, por eso es bueno, tener perros en el rancho, escuchan a Bellota, tiene ladra y ladra, hace como una media hora, a ver, enfócale Margarita, a qué creen ustedes, que le esté ladrando, esta niña, ahí, Bellota, qué estás haciendo, mira, sí, enfócale a Bellotilla, pues hagan de cuenta, que ahí hay una víbora, entonces ahí está, ladra y ladra y ladra, qué nos conviene, pues dejar la víbora ahí, a veces les tiene, uno mucho miedo, a las víboras animales, de esos, pero, les tiene más miedo, nos tiene más miedo, ellos a nosotros, que nosotros a ellos, y cumplen con sus servicios, Bellota, con sus servicios ecosistémicos, esos, pues, controlan plagas, ratas y demás, de demás roedores, aquí más en los cultivos, sí hay que tener cuidado, pero, yo desde siempre, que tengo pasadito, de 18 años, aplácate, esos animales, a menos que los pises, pues te van a morder, nunca me han mordido una víbora, pero, siempre hacen por irse, 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 no solo que la gente piensa, que, pues son animales, que te ayudan a curar, algunas enfermedades, o que te van a morder, entonces, los matan, pero eso la vamos a dejar ahí, ya vente Bellota, déjala, vente, vámonos para acá, entonces vamos a seguir nosotros, con nuestro trabajo, acá vamos a medio, a medio barbecho, ya me la vio mis lentes, esta cochina, cochina bolillo, aquí vamos a medio barbecho, con esto de, de tirar abono, ya casi terminamos, ahorita voy a venir, por otros capulines, voy a venir a grabarles, un video aquí de, de TikTok, ahí van los bolillones, vamos a tirar abono, eh, ya llevan mi cubetilla, bueno, yo no llevo nada, adiós, no levo, es, vamos a estar abono, vamos a grabarles, vamos a ver,